En junio, estalló un conflicto en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Cácero de Lantes, órgano desorganizado de educación dependiente del Gobierno del Estado, porque el director de él mismo, el señor José Luis Santistán Segura, tuvo los desencuentros con la base magisterial estudiantil y estudiantil y decidió despedir a los maestros Maite Arámbula y Alejandro Álvarez. Lo que provocó como reacción de los maestros y alumnos un paro general, así como un plantón en el Instituto, toda vez que fue abandonado por el director. El conflicto se ha prolongado hasta nuestros días y actualmente está aún más complicado. La maestra Maite Arámbula se declaró en huelga de hambre desde el viernes 28 de junio, mismo que ya empieza a sentir afectaciones en su salud por falta de alimento. En estas circunstancias es indispensable que ambas partes abran un espacio de diálogo e intercambio propuestas para resolver, en definitiva, el conflicto. Compañeros, solicito que se haga un exhorto a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Educación de Cultura de Chihuahua y a los dirigentes del reunimiento surgido del Instituto Tecnológico Superior de Nuevas Grandes para que se inicie desde luego pláticas entre las partes involucradas y lleguen a un acuerdo mediante el diálogo y el convencimiento con el mejor interés de estudiantes, maestros y la comunidad. Pues nada más decir que los problemas de este tipo sabemos cómo empiezan, pero si no se resuelven mediante el diálogo, muchas veces no sabemos cómo terminan y creo que estamos en posibilidades de llamar a que se inicie el diálogo y lleguen a una corrección.